Mejorar la atención de los 30 a 40 pacientes que se diagnostican mensualmente con virus de inmunodeficiencia humana es uno de los apuerdos pactados hoy por autoridades del Hospital General San Juan de Dios y la Asociación de Salud Integral. Tengamos en cuenta que nosotros vemos 30 o 40 pacientes nuevos de VIH cada mes. Como decía claramente el doctor Araton, la epidemia continúa. Pareciera que esto ya se ha olvidado, pero hay mucho dolor humano detrás de este diagnóstico. No solo para el propio paciente, sino que también para su familia. Tener ya un laboratorio de última generación donde se sepa qué medicamento es el que realmente le hace a cada uno de nosotros que estemos infectados es una maravilla que antiguamente solo en Estados Unidos se merecía. Algunas personas que mencionan 30 o 40 mil quetzales mensuales, sin embargo esto es variable, por cuanto tiene que ver no solo sus complicaciones, la compra de antibióticos, aunque la clínica provee la gran mayoría de medicamentos, pero para el Estado está claro, es bastante oneroso el tener estos pacientes, por lo tanto es necesario que nosotros hagamos la prevención. Básicamente eso es lo más importante. No tratar a estos pacientes, que estos pacientes permanezcan infectados con sus cantidades grandes de virus en la sangre, hace que contagien a otras personas. No tratarlos es más caro que darles tratamiento. Si no empezamos a tratar a todas las personas en este momento, nunca vamos a poder frenar la epidemia y van a ser nuestros hijos y nuestros nietos los que van a tener que pagar precios mucho más altos de los que estamos pagando en este momento.